Zapatito roto, que ya yo cambié por otro Porque me di cuenta que no me conviene Porque no sabe lo que tiene Zapatito roto, que ya yo cambié por otro Porque me di cuenta que no me conviene Porque no sabe lo que tiene Ese zapatito roto, que ya yo cambié por otro Porque me di cuenta que no me conviene Porque no sabe lo que tiene No sabes cuántas cosas tengo que hacer Para alejarme de ti, ayer solo me persigue Donde quiera que yo voy me persigue Por más que lo trato, por más que lo intento No logro escaparme, siento tantas cosas Por alejarme de ti Y es que mi cama huele a ti A tu perfume me envié a ti Cierro los ojos y pienso en ti Y es que mi cama huele a ti A tu perfume me envié a ti Y es que mi cama huele a ti Shake that thing miss, canna canna shake That thing miss, I'm up and I shake that thing Yo, na 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 na, do it on with a car Women get busy Just share that booty nonstop When the beat job just get swingin' it, get sticky Get drunk, stop percolate anything you want For call it a celeste if I don't take 60 I hope you see you get locked But the rhythm on me ride And my lyrics up about electric city Y'all nobody care, know you nothing Cause you don't know your destiny Yo, sexy ladies go bar with us In all the car with us, them no war with us In all the clubs, them more flex with us To get next with us, them no vex with us Baby, my band, take night, my flame Y'all call me name, and it is my fame It's a good guy, turn me on To the early one, let's get it on Las manos arriba Las manos arriba No se bacha de este baile Que toma solo y no convida Las manos arriba Las manos arriba No se bacha de este baile Que toma solo y no convida Perreando Perreando Escucha esto y dice Vámonos hasta abajo Vámonos y sandulejalo No me puedo ir No me puedo ir No puedo escapar Se me ven por los ojos Las ganas de salir No me puedo ir Ya no salgo más Encierro un perro que suelto para vivir No me puedo ir No puedo escapar Se me ven por los ojos Las ganas de salir Este idioma Se aprende adentro A duras penas Hablando con los muertos Se aprende solo Escuchando el silencio Mirando para afuera Esta ventana es mi consuelo En el patio Cuando estás fresco Respiro el aire que respiran en el cielo Cuando vuelva a verte te lo juro No va a quedar ni uno de los bloques de todo El que come cae yo repite Pone yo imposible que me quite Cómo le fallaron estas patas por desquita Ella te contó el acceso pero me dio el pipe Estuvo conmigo todo el weekend Piensa que ya no estoy contigo Ellos no la sigo La llamo no la escribo Y si supieran las cosas que hacemos Cuando no hay perdido Mientras Se mantenga escondido Que somos más que amigos Que nunca nos comimos Pero no te borramos Y cada cosa por tu camino Se está del vino La copa de vino Menar y del vino Dije llegar al lugar Que por primera vez nos vimos Decir fue su punto débil Verso que yo era divino En la cama somos uno En la calle nos dividimos Desde que yo entrena Digo de ese pie De tantas mujeres Para ti quien besé Pai tú tienes algo Que hace que contigo me pongas alto Tú siempre coqueteando Con trato en la mano Le das hasta abajo Ué 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 Baby dale suave cuando baje, que yo quiero ver que se te cuaje. Baby dale suave cuando baje, que yo quiero ver que se te cuaje. Aprovecha que tú eres pecocio, eso se te come mami hasta con el rojo. Vamos a fumar las picas de te descocio, yo me regalo a pesas de aclos. Si es de pie en el disco, baby, si te aguanta te cuento en y falle en beche. Ay, sweetie, te voy a hacer que te olvides tú eres. Te voy a hacer lo que te mereces. Caigo, hoy si caigo breve, siempre me levanto. No me digas nada que yo no me espanto, a ver que tiren que no soy para tanto, tanto. Solo dime cuánto, tanto. Y hoy te vienes, yo siempre lo ando flotando. Como moda, baby, que yo me levanto. Yo siempre lo ando flotando. Yo siempre lo ando flotando. Y yo siempre lo ando flotando. Y yo me atenté. No pude evitar. Llegué y la abracé. Se puso a llorar. Pintiendo perdón. Me miró y me besó. Y la historia de amor, de nuevo empezó. Oooo, y atácnate, déjame de aquí. Mi amor, dice así, mira. Qué locura fue enamorarme de ti Ay, 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 ay No me vuelva a enamorar, no quiero sufrir más Ay, 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 ay Estoy sufriendo como un niño Dime dónde está el cariño que te supera Y en tu vida fue un juguete más Me traicionaste a sangre fría No hay nada que hablar entre nosotros dos Ya todo terminó, amor, te digo adiós Caminos diferentes debemos seguir Te deseo lo mejor y que sea Free, 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 free Free, 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 free Requisona, dale friquitona Yo soy tu gatita, tu gatita Así que explota como dinamita, soy gata y araña Arañame el corazón, el corazón Arañame el corazón Arañame el corazón Yo soy tu gatita, tu manita Así que explota los dos, así que explota los dos Así que explota los dos, así que explota los dos No vas a creer, ni te digo que No vas a creer, ni te digo que No vas a creer, ni te digas A un juego diferido en el medio de ti 506, 100 No puedo olvidar tus brazos mamados La forma en que tú y yo nos devoramos Esa noche en mi cuarto La luna fue el testigo El calor de nuestro cuerpo se ha encontrado Cuéntame cómo has estado Hoy aquí está nublado No sabes cómo te extraño Parece que llueve dentro de mí Pareciera que son años Todo el tiempo que ha pasado No te escucho a unirte Si algún día, cariño, vendrás a mí Muero por ti Duele estar sin ti Porque te quiero tanto Y no puedo estar así Muero por ti Y no te vestí Quisiera que supieras que no soy feliz Necesito algo de tiempo Para comenzar de nuevo Si estoy lejos es porque La distancia me junta con el dolor Y te pido que no entiendas Mi cabeza me da buena Este corazón todavía No encuentro un motivo para eterno Amanecí en la playa Después te pate botellas Y a mi lado la juguera mantella Seguro que no estábamos con tantas estrellas Si crees que la pasamos nosotros Amanecí en la playa Porque ya tiramos en la arena Por un momento pensé que era una sirena Y nos sentamos juntos para ver salir el sol Y ahora es un secreto de la playa Ella y yo que nos pasamos de la raya Oh, oh, oh Nunca lo pensamos Ni lo imaginamos Pero así sucedió Y ahora es un secreto de la playa Ella y yo que nos pasamos de la raya Oh, oh, oh Nunca lo pensamos Ni lo imaginamos Pero así sucedió Y ahora es un secreto de la playa Ahora baila y quítate la ropa Ahora baila y quítate la ropa Ya yo me olvidé de ti, ya yo me olvidé de tu amor Voy, 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 ya yo me olvidé de ti, ya yo me olvidé de tu amor Voy, 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 nunca pensé que yo podía olvidarte Voy más que nunca, seguiré hacia adelante, por lo que siga yo no voy a juzgarte Pero te aseguraré que tengo otra amante, yo seguiré siendo romántico artista De que una vez por tu amor fue masoquista, y si algún día yo te veo en la pista Te darás cuenta que no estás en mi lista Ya yo me olvidé de ti, ya yo me olvidé de tu amor Voy, 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 nunca yo me olvidé de ti, ya yo me olvidé de tu amor Mira lo que se avecina a la vuelta de la esquina, viene Diego rumbeando Con la luna en las pupilas y su traje agua marina, va después de contrabando Y donde más no pasa el mar y se ve nada, se caña con seguido por el mismo ragatanga En fin de que lo conoce, toca el resto de la noche, para mí con la canción más deseada Y la baila, y la goza, y la canta ¡Gracias por ver! ¡Gracias!